Y aquí en la noche no se escuchan balas Nadie se iguala Y aquí en la noche no se escuchan balas Existen puños pa' dar la batalla y nadie se iguala Nadie se iguala Me costó mucho pelear la batalla No me vengas con cuantos de fanallas Nadie se iguala Nadie se iguala Y aquí debe sonar, mi música aquí debe sonar Yo vengo desde abajo, saltillos representar Orgullosamente que esta es mi tierra Levanto mi bandera y estoy listo pa' la guerra Y no, aquí no paramos por nada Si me caigo me levanto y sigo en la jugada La mirada fría y la gorra bien tumbada Es como voy luchando por lo que aquí me falta Y voy por lo que quiero, mexicano verdadero En mis barrios hay un grero Si no saben hablen serio Tengo un pinche flometero Y en las calles tan curero Siempre sale otro verguero Que no piense y te la fierro y te la cambio Traigo el estilo más propio y ya no ando muy guando Pero con las gafas negras las sigo despistando Y en la pinche chota pa' que no vea como ando Y aquí en la noche no se escuchan balas Existen puños pa' dar la batalla Y nadie se iguala Nadie se iguala Me costó mucho pelear la batalla No me vengas con cuentos de fanallas Nadie se iguala Nadie se iguala Aquí en mi barrio es diferente Como Roquebellas ahora es un delincuente Conoce la blanca pero consume de la verde El tramo tumbado Los ojos bien rojos Se me ha bien drogado Yo creo que es el cojo En mi barrio es un bando La muerte está rondando La estrella se ha llevado Madres están rezando En un cuarto paniqueado Solo me he quedado Ni una droga me ha ayudado Y aquí en la noche no se escuchan balas Existen puños pa' dar la batalla Y nadie se iguala Nadie se iguala Me costó mucho pelear la batalla No me vengas con cuentos de fanallas Nadie se iguala Nadie se iguala La 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 Sampler Meats Los ojos bien rojos El edificio Kathy Fecha Le edificio Seguida Gracias por ver el video